FAL, pasaron 55 minutos, casi 56 de las 10 de la noche. Jorge, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Perfectamente. ¿Cómo estás sintiendo la proximidad del voto? Una apatía bastante previsible. Me parece que no logró instalarse después de las elecciones amistosas del 14 de agosto que fueron las definitorias para mucha gente. La sociedad dice, votamos y ya está. No se logró instalar desde la oposición ningún tema que pueda ser conmovedor como para alterar más o menos algunos guaridos. Lo más fuerte que se escuchó es lo que dice Alfonsín ahora en un corto, ¿no? La presidenta miente. Sí, pero digamos, yo te digo, algún tema que pueda más o menos generar. Son algunas ideas de campaña más o menos importantes, qué sé yo. Dualdi arrancó con la cuestión del fraude, no aprendió, quizás terminó más a la derecha de lo necesario. Alfonsín no acertó en su mensaje, y me parece que fue letal la alianza que hizo con Francisco de Narváez. Ya reconoce que... Para los dos, para los dos, ¿no es cierto? Se produjo un desplazamiento, digamos, los otros dos, Wiener y Alberto Odiesa, sobre todo Alberto Odiesa, despuntó como el animador de la campaña, ¿no? Desde el punto de vista, qué sé yo, de una originalidad un tanto perversa. A mí no me gustó nada. Esos ataques a Dualdi, que me parecía que eran como una especie de ataques vampíricos. Aprovechar la imagen supuestamente negativa de uno para tratar de favorecerse. Bueno, la dirigencia de la oposición es bastante inclinada a hacer esas cosas. El final fue medio tristón. Y Wiener, que me parece que va a tener el centro del número dos, yo creo, y lo escribí, van a quedar con alguna perspectiva importante de esta historia, Mauricio Macri. Sin hacer mucho en estas elecciones, ¿no? Digamos, con ese atributo de haberse borrado, casi queda como... Borrado y proponer tijeras para cortar bolestras. Como un gran hallazgo de Durán Barbas, este, el hecho de haberse apartado. Este, y Hermes Wiener, que bueno, con muy poco se instala hoy en este segundo lugar. Y el resto me parece que va a pasar a partir del 24 de octubre, momentos difíciles, ¿no? Vayamos por parte, por algunas cositas que te quiero preguntar. Dale. Supongamos que Cristina arredite o supere su cantidad de votos y que logre la mayoría de las cámaras. ¿Qué te imaginas? Mira, en realidad no hay información. Aquel que trafique alguna información al respecto, miente. Nunca, como hoy, hubo tanta concentración en materia de decisión de poder. Yo lo digo, ni Perón, ni Menem, ni el mismo Kirchner. Lo que sea lo sabe ella y alguien más, no sé. Yo creo que la Argentina hoy cuelga de su vestidito negro y ella tiene a la sociedad en su carterita de mano, digamos. Si puede haber profundización del modelo o puede haber una racionalización de ese modelo y demás, esto hoy está en Cristina y alguno que podrá enterarse antes, pero muy pocos minutos antes. ¿Qué es lo que yo veo? Va a haber una cierta sensación de providencialidad. Cuando la diferencia es abrumadora, va a haber una providencialidad importante. Con respecto a lo que planteabas vos, la posibilidad de la reforma, a mí no me parece mal. En realidad me parece que si habla con un desconocimiento atroz, una reforma parlamentaria tendiente a un gobierno con primer ministro y demás, nunca la actual presidente podría ser reelecta. A lo sumo, si vamos a un primer ministro y a una reforma parlamentaria como en los países que lo tienen, me parece que sería hasta beneficioso para atenuar el nivel de este presidencialismo que tenemos hoy que es monárquico. Hoy la Argentina tiene una monarquía presidencialista y aquel que no lo tome como un monarca, como pudo haber sido de la Rúa o cualquiera que sea más o menos débil, cae. Ahora, me parece muy bien que ese presidente, una reforma donde se pueda discutir verdaderamente cuál es el rol del presidente y del primer ministro, que es el que forma gobierno, y eso está muy sujeto al estado electoral de la sociedad, que es lo que permite una cohabitación. Por ejemplo, si a mediano término un gobierno está en minoría, perfectamente el presidente puede pedir al líder de la oposición que forme gobierno, si es que queremos ser serios. Claro, eso es el sistema y es la teoría. Si esto es para una berretería, para ver cómo se queda tres o cuatro años más, Cristina, Muchachos, no hagan ninguna reforma. Adoptemos el estilo Putin. Hace falta un buen Nebdeyev. O sea, le clamo una sucesión y yo me quedo como un primer ministro. Pero es eso, que sea candidata Alicia Kirchner, Braga Menéndez, cualquier... Vudú es probable que sería hoy. Vudú, hoy junto con Scioli, son los que más o menos pueden pintar para ser los herederos de esto. Pero pensar en una reelección, por más que haya una reforma, un intento de Cristina Eterna, no. Ahora sí, si gana su fuerza política y la nombra jefe de gabinete y puede ser primer ministro, va a tener todo el poder, estilo Putin en todo caso. Lo que no haría es lo que hacen muchos opositores que por desconocimiento, por las dudas, opositan. Cuando en realidad lo que tendrían que saber es informarse y de pronto un gobierno con primer ministro puede ser una declinación bastante prematura para este grupo, ¿no? Ahora, ¿y la oposición? Porque me parece que algunos dirigentes de la oposición para quedaran en el camino después de esto. Sí, lo que te dije. Yo te dije elegantemente momentos difíciles. Yo estoy escribiendo mandíbulas y bocados. Hay muchos que preparaban para hacer mandíbula que ahora van a hacer bocados. Los bocados ya sabemos que les va a ser muy difícil sostener. Te digo, hoy de lo que está en el escenario quedan dos que son Biner y Macri, pero después la actividad política se va a trasladar al oficialismo porque no caigamos en el error de creer que la atomización es una característica de la oposición. La atomización se da sobre todo también en el oficialismo. Lo que pasa es que se puede simular por la existencia de las cajas, las palancas, y el oficialismo, por supuesto, galvaniza más que la oposición. Cristina Releca, ¿vos te haces imaginar un peronismo más unido, pese a estas disidencias que se ven ahora? Mirá, el peronismo hoy gana con Cristina y va a seguir... En tanto gane con Cristina, va a seguir. Ahora, creer que el peronismo está en la misma que está Cristina y en esta cuestión de profundización del modelo y demás, es casi, te diría, una aventura del lenguaje. En el peronismo, que se recicla permanentemente, hay tres, cuatro que están en una especie de lista de espera y que perfectamente... Que todos conocemos. Que perfectamente todos reciben a Argentina. Que todos conocemos, Urtubey, Scioli, de la Sota, Capitanich. Urtubey, Scioli, de la Sota, Capitanich. Ellos, que me parece que son... Y Vudú, que me parece que tiene que tomar mucha sopa todavía. Me parece que no está Vudú para suplir la capacidad de decisión de Kirchner. Hoy tenemos que ir a un gobierno. Hoy el gobierno está paralizado. Hoy no existe el gobierno. Hace tiempo que no existe el gobierno. No hay mucha gestión, ¿no? Y son tres o cuatro personas las que trabajan nada más. Va a ser falta tomar decisiones. Tomar decisiones sin aquella presencia de Kirchner, que, ojo, la salida de Kirchner del ruedo fue, casi te diría, una genialidad estratégica. Fue muy positivo, por supuesto, para la heredera. Jorge, fue un gusto, como siempre. Gracias por haber venido. Es un gusto para mí. Gracias por ver el video.